Aquí tenemos algo Ven, ven de saber Se trata del ritmo del tuit Pon un pie adelante, el otro queda atrás Te meces con el ritmo sin perder el compás Puedes mover un pie, después el otro pie Puedes ir adelante y si quieres para atrás También para los lados sin perder el compás Y sin dejar un segundo de bailar Estas son las clases El ritmo del tuit Apréndalo, ven a bailar Pon un pie adelante, el otro queda atrás Te meces con el ritmo sin perder el compás Puedes mover un pie, después el otro pie Puedes ir adelante y si quieres para atrás También para los lados sin perder el compás Y sin dejar un segundo de bailar Pon un pie adelante, el otro queda atrás Te meces con el ritmo sin perder el compás Puedes mover un pie, después el otro pie Puedes ir adelante y si quieres para atrás También para los lados sin perder el compás Y sin dejar un segundo de bailar Estas son las clases El ritmo del tuit Apréndalo, ven a bailar